33 días de consagración a San José Escrita por el Padre Guillermo Serra Día 8 José, el Jefe de la Sagrada Familia En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor, Dios Padre Todopoderoso, ten piedad de nosotros Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora San José ruega por nosotros Cita Dios no es una soledad, sino una familia Pues lleva en sí mismo la paternidad, la filiación y la esencia de la familia Que es el amor Juan Pablo II Reflexión José encontró la voluntad de Dios para su vida en ser esposo de María y Padre de Jesús Al aceptar su misión, se convierte en pieza clave de nuestra redención El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, llega al mundo en la figura de un recién nacido Miembro de una familia, como todos los demás María y José fueron una mamá y un papá que se amaron, se cuidaron, se apoyaron Y formaron dicha familia, reconocida por la ley y la sociedad En el seno de la sagrada familia, transcurrió la vida de Jesús Fue testigo del espíritu de servicio mutuo de sus padres De la escucha atenta y cariñosa del otro Del cumplimiento de la función que cada uno tenía De la lucha para que no faltara nada y todos se aprovecharan su hogar Y de la responsabilidad compartida en la custodia, educación y desarrollo de Jesús como un niño más de su época En su casa, no faltaron las normas, los límites, el trabajo honesto y la oración ¿Cómo hablaría Jesús a sus amigos, los apóstoles de la familia en la que él creció? ¿Cómo describiría a la criatura más perfecta que era su madre? ¿Cómo se habrá expresado de la ternura de su padre al momento de cuidar de él y de María? José puso toda su vida y sus saberes bajo su servicio Eran tres personas pobres, unidas por un solo corazón La Sagrada Familia fue ejemplo de amor y donación mutuos Propósito Reflexiona en las cualidades de la Sagrada Familia Y hazte el propósito de cultivar al menos una de ellas en tu propio hogar Pidamos a la Sagrada Familia que vele por la integridad y santificación de nuestra familia Y todas las familias del mundo Oración a San José Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén